Fiesta Fiesta, fiesta de freestyle Salta las alarmas, party con el túnel Win or die, rap en el rail Gestión de estrés, es street life Opa man, para powerline Cuando entramos a pintar de cualquier manera Beso la estampita de mi cartera Silver night, con ultrawide Street o ajeno, cojo el micrófono Quiero seno, no, no quiero problema Voy como un cohete, por lo menos Filas en el retrete, o de toilette Yo digo, o de toilette Ujpe de champejet, pintando de guateque Te dure en tu banete, en un antro del centro de PDT Es cartel de Cali Cartel de Manuelete Tu película Pulsa de lete Richie rompe bascula Como falete Win or die Rap en el rail Gestión de estrés, es street life Opa man, para powerline Pieza, alzayas, casondigo The side Black city en potencia Delincuencia Silver night, con ultrawide Ruina por inercia La nacional en la salida de emergencia Reza, reza que reza Pinta en el salto Brisa de Florencia Vida de infarto, mi fragancia Aroma de Francia Fuego en mis piezas, estadios de Grecia Rap en mi cuarto, tú mientras tanto Sigues mirando la luna de Valencia Cris We don't talk to police Pedos gordos en la Champions League Win or die Rap en el rail Street estrés, es street life Opa man, para powerline Desde el 2004 Dando cera, siempre a la carrera Como Bonnie and Clyde Silver night, con ultrawide Jow Richelier What you want Que es, que es tu fe Para todos vosotros Una vez más Si, si Jow Si, si Sapeña del graffiti What you want Yeah, yeah, si No tenemos miedo Jow Richelier 2018 Jow Tema Jow Tema Dutta E